Porque ni siquiera Kamala Harris es bien vista ya en el Partido Demócrata, ¿no? Y está totalmente dibujada, pintaba una cosa y la verdad terminó siendo otra. ¿Te acordás que pintaba como le ponemos a Biden, una figura joven, mujer, ¿no? Como la gran promesa para equilibrar, pero parece que no... Pero no, y para prepararla para el futuro. Exacto. Totalmente. Y Ron DeSantis además, me parece, por además de este triunfo en la Florida, Eduardo, está generando, porque los republicanos hoy tienen un impulso por parte del voto latino muy grande. Muy grande, muy grande, muy grande. 11.600.000 latinos tenés ahí. Por eso, yo creo que ese voto va a ser clave en la próxima elección presidencial dentro de dos años. No fue paliza, como algunos analistas creyeron, pero fue un triunfo republicano importante. Que es lógico, porque en las elecciones de medio término, generalmente la oposición tiene más chances que oficialismo. Exactamente. Queda con mayoría amplia, importante en la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados. Y en el Senado, bueno, ahí, voto a voto, ¿no? Hay un voto cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo, últimos dos años de Biden, me parece que ya con 80 años difíciles... Igualmente, el Partido Democrático tiene un gran problema. No tiene un reemplazante... No tiene un Ron DeSantis. No tiene un Ron DeSantis, exactamente. Porque ni siquiera Kamala Harris es bien vista ya en el Partido Demócrata, ¿no? Y está totalmente dibujada, pintaba una cosa y la verdad terminó siendo otra. ¿Te acordás que pintaba como le ponemos a Biden, una figura joven, mujer, ¿no? Como la gran promesa para equilibrar. Sí. Pero parece que no... Y para prepararla para el futuro. Exacto. Pero parece que no le da la gasolina. Bueno, el tema de la gasolina, no lo digo a propósito de la gasolina, porque la gasolina fue clave en esta elección. Así es. El precio de la gasolina, que es lo mismo que hablar de la inflación. Tal cual. Los norteamericanos se vuelven locos con la gasolina. Muy sensibles. Muy sensibles, muy sensibles a la gasolina. ¿No es cierto? O sea, lo que nosotros hablamos de los alimentos, obviamente ellos también, en el supermercado fue un pelotazo. Pero la gasolina, ellos tienen un tema con la gasolina. Y creo que el tema gasolina le jugó una mala pasada a los demócratas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y hablando de malas pasadas, acá...